Hola, ¿qué tal? ¿Cómo están? Vamos a ver la cuarta sevillana. Los que están haciendo ya los brazos, preparan por acá. Los que estamos empezando, acuérdense que solo los pies. Y una, dos, tres, cuatro, remate, pam, 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 pivote, pivote. Y tan, tan, un, pam, pim, pam, ya está, pivote, pivote. Cierro, abro, uno, dos, pasada, dos, tres, cuatro, sevillana, uno, dos, tres, cuatro, remate, careo. Y uno, dos, tres, cuatro, va, de, va, de, va, dos, tres, de, va, dos, tres, careo. Uno, dos, tres, cuatro, cinco, seis. Damos la vuelta en tres tiempos. Uno, dos, tres, pasada. Uno, dos, tres, cuatro, sevillana. Uno, dos, tres, cuatro, remate, careo. Y uno, dos, tres, cuatro, cinco, seis. 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 Final. Uno, dos, tres, cuatro, cinco, seis, cuatro. Gracias por ver el video.